Con esta carcasa para tu celular no existirán más pantallas quebradas. Es el AdCase. El dispositivo que estás viendo tiene un ingenioso diseño capaz de desplegar una especie de brazos para amortiguar el impacto. Consiste en una carcasa bastante discreta que tiene sensores integrados para percibir el cambio de velocidad cuando el teléfono móvil se encuentra en caída libre. Es un mecanismo parecido.